Cocinar y comer. Cocinar y comer. Entonces vamos a hacer la de tallarín. ¿Si han escuchado el baile de tallarín? No. Ya. Esa ahí no les voy a poner la canción a ella, sino que les voy a cantar. Y ustedes tienen que hacer todo lo que yo haga. Primero lo voy a hacer yo, y luego ustedes lo hacen, ¿de acuerdo? A ver, empieza así. Abajo. Yo soy un tallarín un tallarín que se mueve por aquí que se mueve por allá todo piloso con un poco de sake y un poco de sal que ahora les toca a ustedes y tienen que bailar. Otra vez, otra vez, pero acá al frente. Me quedé ahí. Acá al frente. A ver, explique otra vez. Mirenme acá. A ver, explique para grabar. Un tallarín un tallarín que se mueve por aquí que se mueve por allá todo piloso con un poco de aceite y un poco de sal. Y ahora le toca... La flor. La flor. La flor. Represénteme. No. 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 Entonces vamos a bailar la que se bailó que es la de la taza. Tiene que hacer la taza. Tiene que hacer la taza. Una sola mano. Tiene que hacer la taza. Tiene que hacer la taza. Una sola mano. Una sola mano. ¿No has visto una taza que es así? Sí. La taza. El que se equivoca, chocolate. Tetera. La manita bien recta, chicos. Tetera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. Salero. Azucarero. Batidora. Y una olla express. Chucho. Chucho. Muy bien, chicos. Tiene que seguir la música porque va un poco rápido. A ver. Que usted vaya grabando. El que se quede estático se la de chocolate. El que se mueve bastante. Se la come, macho. Lo grabo. El que se mueve, se agacha para ver que está parado. Ya. No, no, no. Ay, perdió. No, no, no. No, no, no. A ver. Mi Rivera. No, no, no. Ay, perdió. Hay que verla. Cuchara. 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 Un plato. Un plato. Hondo. Plato. Llano. Un chilico. Tenedor. El salero. Alba. iós. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un chiquito, un temedor. Soy un sanero, azucarero, la batidora y un alo exprés. Chuchu, chuchu, chuchu. Muy bien. Me permite que voy a decir un par de palabras. Todos ya comprobaron que esta mujer es dinamista, dinamista. El que se la lleva, se lleva un solo. Así que, a preparar la cocina, alegría, porque él no se va a ir con un muchacho tritón. Hay que ser alegre, dinámico, que sepa que no lo juguete. Porque realmente es todo optimismo. Un fuerte aplauso para nosotros. Un aplauso. Se está poniendo a favor.